Tú llegaste así de la nada Mariposas en tu pelo Me vi tanto sobre el suelo Así eres tú, tan inesperada La que inspira todos mis besos He visto un giro de universo Y me fui en un viaje sin maletas Sin pasaje y yo que andaba Siempre huyéndole al amor Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada que no sea tu boca Tú me delatas, por ti se me nota Que quiero una noche entera y despertar sin ropa Yo la vi, dije Ave María Me la llevo a Pandarus y ya ruego Que algo pase entre tú y yo Tengo más de una fantasía Mirando su fotografía Ruego que algo pase entre tú y yo Yo me pongo romántico Tú me quitas lo tímido Y es que tú me causas un efecto químico Estoy en automático Amante de tu amor Amante de tu físico Esto es una declaración De lo que hay en mi corazón Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada que no sea tu boca Tú me delatas, por ti se me nota Que quiero una noche entera y despertar sin ropa Dj, tú mi vecino Pablo Yazán Yo te diría que ave María Me la llevo pa' Andalucía Ruego que algo pase entre tú y yo Tengo más de una fantasía mirando su fotografía Ruego que algo pase entre tú y yo Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada que no sea tu boca Tú me delatas, por ti se me nota Que quiero una noche entera y despertar sin ropa Yo me delatas Báilalo